¡Saquen la calculadora porque vamos a hacer varias cuentas y el resultado son millones de dólares! Millones de dólares perdidos y que nosotros vamos a pagar, nosotros vamos a pagar por la pésima administración de este gobierno, particularmente de la Comisión Federal de Electricidad y particularmente de Manuel Bartlett, que ha sido un nefasto en la CFE. Hagan cuentas, en el gobierno de Peña Nieto se hizo un contrato por un gasoducto pues con empresas particulares a raíz de la reforma energética de Peña Nieto, reformas que pues simplemente nos costó muchísimo dinero y este contrato de este gasoducto era por 60 millones de dólares. Primera cuenta, 60 millones de dólares. Llegó este nuevo gobierno y lo primero que hizo fue quitar, quitar ese contrato. Ah, perfecto, pues 60 millones menos, está bien, me parece perfecto. Pero, 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 las empresas particulares de Estados Unidos y de Canadá dijeron, no, 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 aquí no es así, no es lo que tú quieras, aquí está el contrato y el contrato se tiene que cumplir. Total, para no hacerle al cuento, una de esas empresas que es canadiense acaba de ganar el laudo, es decir, el pues el juicio correspondiente y la Comisión Federal de Electricidad le tiene que pagar 85 millones de dólares. Más, más todo lo que tiene que ver con el juicio, más esto, más lo otro, el total se calcula en 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Esta cantidad en pesos son cerca de 2 mil millones de pesos que nosotros ya pagamos, porque de esto que les estoy platicando, esto fue el año pasado. No, 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 apenas hasta ahorita lo están dando a conocer por todos estos asuntos de confidencialidad, que bueno, pues gracias a que ya no son confidenciales, pues nos estamos enterando que estamos pagando 100 millones de dólares por indemnización a una empresa canadiense. Pero ese no es el problema, el problema es que hay 21 contratos en arbitraje que están pendientes y este antecedente, este pago de 100 millones de dólares puede marcar la pauta de que las otras 21 empresas, pues van a decir, pues yo también le entro, yo también quiero mi dinero, yo también quiero mi indemnización, etcétera, etcétera. Ya sé que van a culpar a Peña Nieto, bueno, a Peña Nieto no, porque está protegido, pero al anterior gobierno, pero de todos modos, Juan o Juanito, de todos modos, Juan te llamas, porque de todos modos lo tenemos que pagar nosotros. No lo paga López Obrador, no lo paga Barlet, lo pagamos nosotros y 2 mil millones, pues pueden ser pocos, pero si lo multiplicas por las 10, 15, 20 empresas que puedan ganar los siguientes arbitrajes, pues esto ya debería de ser un escándalo. Pésima administración, pésimo manejo de las finanzas públicas que son nuestras, pésimo manejo de las relaciones internacionales, pésimo manejo de la negociación. Para qué queremos una empresa que se llama CFE, que lo único que hace es perder, perder y perder, que lo pague Barlet con sus millones de casas que tiene, él sí, que lo pague por sus errores. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros, los ciudadanos, los que sí trabajamos, los que a duras penas y podemos, por qué tenemos que pagar 100 millones de dólares, nada más porque no saben hacer su trabajo? Esto es un escándalo y se tiene que aclarar porque no podemos permitir perder millones y millones de dólares por el capricho de un gobierno que no ha hecho bien ni siquiera las cuentas. ¡Y ahí les voy!